Estas son tres diferencias entre Granny y Granny Remake. En Granny, podremos usar el spray pimienta para cegar temporalmente a Granny. Mientras que en Granny Remake podremos tirarle tomates a esta calva repugnante, si se los lanzamos a la cabeza conseguiremos que no nos pueda ver, y nos deje de perseguir. En Granny, cuando nuestra abuelita nos atrate esta nos hará perder un día, teniendo un máximo de 5 días para escapar de su casa. Mientras que en Granny Remake en lugar de días tendremos horas, y cuando empiece a amanecer si morimos lo haremos definitivamente. En Granny, podremos observar como Granny lleva unos bonitos tacones con mallas violetas, mientras que la calva repugnante de Granny Remake no necesita de pies, ya que se mueve levitando por encima del piso como una verdadera admin. Suscríbete para más datos interesantes sobre Granny.